¡Aplausos! Muchas gracias por su recibimiento Los felicito por esta linda reunión En especial de esta gran empresa Y es que este 2020 sea un buen año para todos Bueno, sí que queda país Porque ya vienen las elecciones congresales ¿No? Y yo realmente estaba un poco nervioso ¿Qué yo voy a hacer? Porque todos mis personajes están presos ¿No quieren saber? Es un problema por la urna Y es realmente increíble Pero algo sí es muy cierto ¿Cuál es el país más rico del mundo? No es Estados Unidos Tampoco es más... Ni la China Ni Rusia Es el Perú, como dicen ¿No? Porque todo el mundo rollo y todavía queda ¿No? Es mucho dinero lo que está pasando con el Perú Pero bueno, por otro lado ¿Qué tal lo que está pasando dentro del Perú? Realmente es de loco Bueno, la economía un poquito ha bajado Bueno, está más o menos Yo les auguro los mejores éxitos de la endomédica ¿No? Por ejemplo, imagínense Hablando de la economía Sale pues un tipo de la iglesia ¿No? Y había un mendigo de la iglesia Una moneda ¿Cómo no? Y el tipo le da cinco soles Todos los domingos Cinco soles, cinco soles Hasta el segundo domingo Tres soles ¿Tres soles? ¿Usted me da siempre cinco? ¿Por qué? No, lo que pasa es que ya hay que hacer Los gastos de matrimonio Ah, bueno, ya tres soles El segundo domingo Tres soles, tres soles ¿Cuál, segundo domingo? Un sol, un sol Perdón, me dice el mendigo Usted antes me daba cinco Luego tres Y ahora un sol Bueno, lo que pasa es que ya nació mi hijo La leche, los pañales Dijo el mendigo ¿Qué tal, concha? ¿O sea, estás manteniendo tu familia con mi planta? O sea, lloró el mendigo Imagínense El otro día Ahora está la comisión permanente ¿No? El otro día ¿Quién está ahora? ¿Quién? El señor Pedro de Olachela ¿No? Y dice que él es muy pitujo ¿No? El dueño de Vinos Tacama Y terminas en la cama Con tu mujer o con tu mucama Claro, previa Descrochado ¿No? Y él es muy pitujo ¿No? Él en los pies No le hace ningún bombo Sino champiñones Porque es muy pitujo ¿No? ¿No? Está un pitujo Y su perro Lada así ¡Uy, qué guapo! Es una cosa increíble Bueno, el otro día Un tipo pasa por el congreso Escuchó una gritería Dentro del congreso Raperos Coimeros Cholos Invergüenza Corruptos Se están peleando No están pasando listas En el congreso Así Esta gente Después de lo peor Qué lamentable Gente como Mamani Por ejemplo Este Mamani El de la mano ¿Se acuerdan? La mano Que se cree galán Lo amito Es un guapo retrato Conterno Tú lo ves Es autóctono No sabes Si saludarlo O coleccionarlo Es así Yo soy cholo Pero eso es un abusivo ¿No? Qué feo ese señor ¿No? Cuando vino al mundo Imagínense Sale el doctor De la maternidad Le dijo su papá Señor Hicimos todo lo posible Pero puta nació ¿Qué es eso? Tan feo Cuando Mamani Pica la cebolla Quiñola la cebolla Imagínense Un día Se le pierde N.I. A Mamani Lo encargaron Un desagüe ¿No? Las ratas Se comieron Todo el documento Que robar la foto Y quién más Otra impresión Es Johnny Lescano ¿Se acuerdan? El cabezón Es decir El que le mandaba Los ¿No? Los 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 Cetomográficos Steróticos A la periodista ¿No? Bueno Con esa actitud Lescano Demostró que es un hombre que ha re hecho su vida y la re ha hecho su vida y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién más? Bueno, Mercedes Sarados fue presidenta por tres minutos nada más, pero demostró Mercedes Sarados que ella no fue ladrón ¿Cómo que te acuerdo? No le dio tiempo y bueno, pues, ¿quién más? Tenemos ahí Héctor Becerril que ya se fue, Yesenia Ponce que dijo, yo pasé por el colegio sí, pero pasó, pero no entró pacificó los certificados, qué escándalo hay que elegir mejor el que el 26 de enero y bueno, hablamos de qué nos diría don Héctor Becerril Buenas tardes, amigos nuestro lugar, el ex-cogresista el ex-cogresista disuelto Héctor Becerril el escudero, el defensor y mi jefe, la derecha que es la presa política es la venganza de los comunistas, de los callares de la gente que tiene cólera del juez Calguancho del fiscal Vega el fiscal Pérez que ha hecho con mi prensa de la presa política sin embargo ahora el reto Fui Moli quiere que se viste Keiko con Kenji que se viste la pipa Piz con Pikachu bueno, vamos a ver qué va a pasar sin embargo está muy mal yo estoy preocupado porque mañana es la audiencia ¿no? se tiraron mañana la audiencia ¿qué pasará? Marvito hará otra fue la de hambre no sé pero ¿cómo se llama la vida Marvito? yo no sé ese es el popular cactus nadie sabe de qué vive imagínense no trabajaja este hombre el otro día le dijeron ¿por qué no trabaja? tengo un problema en la vista ¿qué tiene glaucoma? no, no me veo trabajando ¿así? no puede ser ¿qué pasa con Marvito? es tan flojo y cuando se muera su lápida dirá aquí sigue descansando entonces nosotros llamamos a la congresista y a la Ponce de nuestro partido Taranca aparecen unas preguntas de cultura general si es para comprobar si había pasado por colegio vemos por acá invitamos a la comisión de fiscalización a la comisión de fiscalización ¿dónde está? soy yo en la Ponce preguntas de cultura general a ver vamos rápidamente vamos con geografía ¿quién está más lejos? ¿Estados Unidos o la luna? y él dijo está más lejos con Estados Unidos ¿cómo que Estados Unidos? sí, porque la luna la veo una vez ¿cómo ha sido eso? vamos con química que es H2O más CO más CO dijo agua y coco una mula ese dice el Ponce no puede ser a ver vamos con historia ¿quién fue variada parado de vellido? bueno fue una mujer drogadicta por una sobredosis de droga ¿qué? claro aquí en el libro dice que murió por heroína y una gestión total no es imposible a eso hemos llegado preguntas de aritmética matemáticas a ver digamos ¿cuáles son las cuatro operaciones principales? dijo crinoplastía la hipostrucción la hipostrucción la hipostrucción la hipostrucción ya no sé qué se ve esta mujer no con lenguaje no vamos con lenguaje con sintaxis a ver los señores le decían Ponce ¿qué es? onomatopeya y ella dijo ¿qué? onomatopeya y ella dijo cuando un negrito chinchando está en la carretera viene un camión onomatopeya muchas gracias un amable por favor es ese nivel que hemos tenido en el Congreso realmente deplorable el otro día la ONU hizo una encuesta una encuesta mundial la ONU la pregunta a todos los países la pregunta es muy simple ¿dí usted honestamente cuál es su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo? el resultado de la encuesta de la ONU fue un fracaso los europeos dijeron ¿qué es escasez? los americanos ¿qué es el resto del mundo? los africanos ¿qué es alimentos? los cubanos ¿qué es opinión? el Congreso pero no estaba debatiendo ¿qué es honestamente? por eso estamos como estamos es una desgracia y por otro lado ven muy venida lo que es la educación el trabajo la inseguridad ciudadana la salud pública con eso nuestros amigos en Domédica van a hacer un gran trabajo obviamente y mire fíjense por ejemplo lo que es la educación ya están pensando en los chicos ahora ve ahora ¿cómo se llama? esto es guerra ¿quién es cobra? ¿quién es león? ¿qué es eso? yo escuché el capital histórico y dije Héctor Chumpitá ¿sí o no? el huevón de Nicolás Porochela ¿quién es Nicolás Porochela? por favor ¿dónde estamos? ¿quién es? unos músculos y armas vasitos ¿qué por favor? qué tontería el otro día Nicolás Porochela se metió a la piscina y se le metió la meba como de cerebros la meba murió de hambre pobre amigo hasta ahora está un velorio de la meba con el héroe entonces nadie piensa en nuestros mártires nuestros héroes José Olaya nadie sabe qué José Olaya este chorrillano pescador que nadaba millas y millas del mar chorrillano en el mar congelado llevando las cartas a la correspondencia a los libertadores para independizarnos de España y José Olaya nadaba ahí horas de horas llegaba San Martín estas cartas son para usted no, no son para mí el huevón volvía no había whatsapp no había nada pobre nadie se acuerda eso está muy mal tenemos que hacer algo en tema de educación la educación está por los suelos el otro día ya el papá estaba harto que su hijo desapruebe y desapruebe los exámenes como desapruebe el exámenes te olvida que tienes padre al día siguiente hijo ¿cómo te fue al colegio? perdón ¿quién es tú? está de muerto no, está de muerto no, está de muerto ay niños pónganse de pie en el salón ¿qué me puede decir usted? le pongo su cuarte grau y boloñesi bueno que hay mucho tráfico yo por el San Juan que no son las mismas por favor bueno pues igual la salud pública es una desgracia los médicos algunos médicos están en otra llegas a emergencia doctor tengo un hueso afuera hágalo pasar ¿qué es eso? los médicos el tipo está tirado en la camilla doctor ¿qué tal salir de la presión? huevoño yo soy San Pedro y estaba muerto y estaba deslando pero no era muerto pero no pasaba ¿no? el tipo está en la camilla así doctor dígame es grave lo que tengo está hablando detenga la autopsia lo abierto lo digo un falón ¿dónde están? vamos a la salud pública es terrible porque así es la salud pública en el Perú amigos y amigas ¿no? o sea tú naces creces te reproduces vas a salud y te mueres así por favor vayas a emergencia con un hachazo en la cabeza y estamos paracetamol no seas malo por favor un machete en el carro venido hijo feo ¿dónde estamos? no estamos mal tenemos que hacer algo por la salud pública oye la inseguridad ciudadana no se queda atrás tampoco eso está pésimo ¿no? pero hay lamentablemente también pues hay muchas desconfianza con los policías ustedes confían en todos los policías no pues hay gente que también no por favor te pasa la luz roja te cae el patrío por esa derecha 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 aquí tiene mil soles no ¿cómo es el cuello de la vieja? este está en la perpetua aquí tiene cinco mil soles ahora sí hizo parte de policial el hombre responsable del volante iba oye te siento mucho aquí te consejo a treinta kilómetros por hora y fue embestido salvajemente por una vieja suicida y la vieja que estaba borracha se dio una fuga en su suelo de ruedas ¿por qué? pues sí se volvió no puede ser son unos malos policías ¿no? y hablamos de lo malos policías que eso no es nada y sepa que en una oportunidad le dio una viejita cobrada su pensión de jubilación en el Banco de la Nación ¿no? en su andador le dijo viejita no caminá peiná y la perseguí un gusano así el gusano le decía así a la vez el gusano la cosa que había cobrado su pensión de jubilada y de eso vino un ratero y la racha fue la plata la viejita son dos agarre mal ladrón agarre mal ladrón agarre mal ladrón mire el policía jefe ¿qué ha pasado? jefe el ratero se dio pensión de jubilada no tengo ni pa' comer y el policía persiguiendo el ratero agarre mal ladrón agarre mal ladrón gracias Dios mío lucha por el policía me quita una plata me está apuntando agarre mal policía no tengo ni pa' comer no tengo ni pa' comer